hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo mini pony nos presenta su segundo álbum de larga duración con el título acna esta es una banda proveniente desde quito ecuador formada en el año 2012 nos presentan acá 12 nuevos tracks y una duración de 40 minutos esta es una banda que está muy bien conformada tenemos tres integrantes en banda emilia moncayo en vocales y programación amadeus galiano en guitarra y carlos sánchez en batería mini pony es una de las bandas que ha ganado bastante protagonismo ha ganado también bastantes reflectores en los últimos años en todo lo que es el movimiento del rock y el metal ecuatoriano tenemos una banda que ha sabido pues expresar un sonido pues muy diferente un sonido más experimental un sonido un poco fuera de lo normal a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y definitivamente que mini pony pues cumple con aquello no con entregarnos no sólo este aspecto musical que sea distinto sino también en lo que sus presentaciones en vivo el aspecto audiovisual como lo manejan no lo que es el juego de luces el aspecto también de sus vídeos que van siendo proyectados mientras ellos pues van ejecutando sus canciones yo he tenido la oportunidad de ver a mini pony en innumerables ocasiones he perdido la cuenta es una de las bandas que a mí más me gusta es una banda que tiene una carisma enorme es una banda que tiene pues una energía también importantísima es una banda que logra plasmar una idea muy concreta una idea que ciertamente puede ser compleja para cualquier persona que no esté acostumbrado a este tipo de sonidos porque la banda así que se nutre no de varios elementos de varios géneros musicales podríamos decir que tenemos elementos de el metal progresivo el metal extremo elementos de lo que es el gent el mad core varios elementos también porque no del metal alternativo todo eso pues va muy bien mezclado y elaborado para que la banda tenga un sonido propio la banda nos vuelve a lanzar nuevo material luego de cinco años de su álbum del 2017 el imago este tremendo discas es uno de los mejores trabajos que yo he podido escuchar en los últimos años sino que es la escena del metal ecuatoriano y con esa base no la banda pues ha venido presentándose a lo largo de estos años y afortunadamente tenemos este nuevo material que sin lugar a dudas pues sigue con la misma línea de su anterior ellos ya tienen una idea muy clara de cómo es que componen su música cómo van fabricando cada una de sus canciones el aspecto de cómo van estructurando su material el aspecto también cómo van manejando pues los distintos elementos que ellos incrustan a lo largo de cada una de las canciones y así es que aquí tenemos estas 12 nuevas elaboraciones para empezar hablando de lo que es la producción muy buena de vanguardia una producción moderna que definitivamente pues está a la altura al nivel de cualquier otra y que si tú tienes pues un muy buen equipo de sonido unos buenos audífonos pues vas a disfrutar de principio a fin de este material partiendo desde uno de los puntos más fuertes que tiene mini pony es definitivamente las vocales las vocales de emilia son fabulosas es una de las vocalistas con más recursos y ese es un factor fundamental para que esta banda tenga un éxito rotundo porque estamos hablando de músicos que siempre nos van a dar algo más no algo adicional a lo común que está hoy por hoy dentro de lo que es la industria musical y este es el caso de emilia que logra plasmar vocales demenciales si ya de por sí mini pony pues tiene este sonido que es demencial que es caótico que es devastador a momentos las vocales obviamente van a ayudar a que todo ese entorno se refuerce mucho más porque ella nos va regalando pues un montón de texturas a lo largo de este trabajo como ya nos ha venido acostumbrando desde su primer disco con vocales harsh que son fuertes aguerridas vocales también guturales unos rolls un poco más graves más profundos ella también va variando con estas vocales también porque no hasta limpias un poco más dramáticas como que psicodélicas y esto va armando no cada instante cada momento sus texturas y van a añadiendole no ese plus ese valor agregado que un material de estos debería de tener y definitivamente que ella pues plasma un talento gigantesco a la par de su ejecución en lo que es la programación ella añade pues sus efectos electrónicos que en este material de igual manera se van a escuchar bastante bien lo sentía un poco más minimalista que su anterior trabajo de hecho me parece que si hubiese querido y un poco más de estos efectos electrónicos a lo largo del disco pero más sin embargo están bastante bien ambientan muy bien y más que nada crean una base un fondo muy importante para que tanto lo que es guitarra tanto lo que es la batería y las mismas vocales pues se luzcan mucho más y ese es el objetivo que tienen estos efectos electrónicos el aspecto de guitarra tenemos únicamente una guitarra aquí pero parecería que fuesen dos o tres guitarras por lo demencial por lo potentes que suenan no son guitarras súper graves súper pesadas son guitarras de ocho cuerdas si es que no estoy mal logran tener todo este espíritu mechuguesco no todo este aspecto no de los rips que son matemáticos milimétricos y tú te jalas en una nota pues se desbarata todo y aquí todo tiene que ser perfección la ejecución está magnífica cada instante cada momento de este material va a ser así y que esta guitarra pues de igual manera va a irse conjugando muy bien con el otro instrumento que es la batería una batería por parte de carlos sánchez que es fabulosa él es un tremendo baterista y aquí está plasmado justo ese detalle no de un manejo extraordinario en cuanto a lo que es el doble bombo ese sonidazo que tiene el crash cuando es ejecutado también los feels que son a veces hasta un poco como que alocados como que demenciales saliéndose del libreto aspectos pues mucho más complejos no de elaborar es una batería que se escucha muy sofisticada es una batería que se lleva pero perfectamente con lo que es la guitarra y logran establecer todo este sentido no del metal progresivo las transiciones que miniponi realiza son realmente espectaculares no como que hay momentos donde como que se relajan un poco como que tratan de darle un poco más de pronunciación a lo que es las vocales pero después si llega a ser una auténtica locura el aspecto de los rips de guitarra el aspecto de lo que es la batería como por ejemplo en canciones como irresponsable es el segundo track es un gran tema a mí me encantó tiene toda esa vehemencia tiene toda esa fuerza esa contundencia que tiene que ser expresada canciones también como kill like a human y justamente estas tres primeras canciones van a irnos mostrando cómo es que la banda se va a desenvolver durante todo el material no todo lo que esta banda produce está muy bien pensado muy bien armado perfectamente bien ensamblado y nos van regalando pues todos estos momentos todos estos ambientes todas estas texturas que siempre son importantes para que un material no se haga lineal ellos van jugando justamente con esto así como hay momentos muy intensos momentos de furia momentos que son abombantes también vamos a tener pues estos otros instantes más relajados más tranquilos las 12 canciones y los 40 minutos que dura este trabajo pues van a ser así muy dinámicos vamos a tener aquí una gran creatividad gran trabajo de composición es una banda que tiene un futuro enorme yo por lo menos lo percibo así para mí esta es una banda que ciertamente este es recién su segundo trabajo conforme ellos vayan caminando y vayan progresando en su música definitivamente que van a seguir brindándonos material que sea de primer nivel para mí este trabajo tiene una calificación de un 9.3 sobre 10 es un gran disco brutal excepcional si me sigo quedando con el imago para mí ese es un trabajo de 10 por la contundencia es un álbum muy sobrio pero aquí de igual manera o sea tenemos la misma esencia el mismo trabajo que ha venido realizando la banda como les digo ya tienen ellos una idea muy clara de cómo es que tienen que trabajar sus canciones sus discos y que definitivamente pues ojalá esta banda siga trabajando como lo está haciendo ellos ya han sido parte de carteles de festivales muy importantes inclusive ellos están confirmados para el hell and heaven 2022 allá en méxico y definitivamente si es que ustedes mis amigos pues van a ir a asistir a este tremendo festival allá en méxico les recomiendo un montonazo que vayan a checar a los miniponi es una tremenda banda de acá del ecuador una banda que está creciendo a paso firme por su propuesta por su calidad por su entrega por su carisma por todos los elementos que siempre son importantes de mencionar mi más amplísima recomendación a que ustedes le peguen en una checada este disco tenemos aquí elementos de todo tipo y sé que a ustedes les va a gustar un montón y más nada por el momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos la próxima